bueno banda que chiquito es el mundo estamos aquí chambeando y nos encontramos al buen Jambao. Hola que tal amigos nuestro les habla su amigo Juan Duarte de sonido Jamba, Jamba, Jambao para que te suscribas a este gran canal Chiqui Doris DJ, ahí esta banda, Juan Duarte, Jambao, visita su canal